¡Sigaditas! ¡Sigaditas! ¡Como dices! ¡Es la ley de los barrios! ¡Eso! ¡En la Villa va el peligro caminando! ¡En la Villa va la muerte andá buscando! ¡¿Qué puede encontrar? ¡Es la ley de los barrios! ¡Seguimos! ¡Con las manitos arriba! ¡De las manos de Aqua Manager! ¡Y la familia CERCEB! ¡Cumbias Quiroz! ¡Túbalo, Ratri! ¡Saluditos para San Miguel! ¡Eso! 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 Los gobernantes no ven y no quieren ver El laburante no llega ni a fin de mes La pobre gente que pide para comer Eso no es vida, sos tonto, no entendés Gente que lucha para armarse la casilla Otros me matan por un par de zapatillas Te defendes, viene un guacho y te gatilla Esto no es vida, no es vida ¡Eso! ¡Eso! Es necesario Tener cuidado La ley de los barrios ¡Cumbia Quiroz! 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 ¡Eso! ¡Cumbia Quiroz! 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 Los abiertos